Dorrán, orden y en marcha Vélez, gimnasia. Cordone busca inmediatamente a Domínguez. La salida es por derecha. Se viene el lobo, el lobo Cordone, ataca a Vélez, sigue Cordone. Cordone buscará la pared con Marangoni, el rechazo de Sanguinetti. Buen toque de rey, la pelota de gol, pelota de gol, Cordone, viene, viene, viene. No, 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 offside. Cuando se la devolvió, Zárate había prohibida de Cordone. El tiro viene para Facundo Saba, calculó mal en la marca Herbela. De pronto tocó muy bien Reyes y se mandó Romero. Puede ser buena para gimnasia si Romero resuelve. Romero resolvió frente a la dos de Vélez, viene Romero, 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 Romero. Ahora Reyes y Chiravera al córner. Uno de los mejores ataques de gimnasia. Discuten Romero y Madorran porque interpreta al jugador de gimnasia que hubo penal. A ver, hace muy bien la vueltita y pasa entre dos, no lo toca a nadie a Romero. Pero sigue derecho y cayéndose, le pega la pelota a Dan Chilavera y se va. Ariel Pereira a la punta izquierda, allí se viene Ileana. Ataca gimnasia, pedía a Mesera. Levante la cabeza, Ileana, todos esperan el centro. Lo cubre Herbela. Le quedó a Mesera, qué buena bola, qué buena bola. Ahí está Regi, 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 Regi. Lo que se perdió Regi. Qué bien la hicieron, ¿no? Entre Ileana y Mesera. Cuánta claridad de este jugador, la figura de la cancha. Ahora, Mariano Mesera, el toque atrás a Regi. Regi la mandó a Mendoza. Por el medio, Roy González, el movedizo Roy González. Lo acompañaba Marangoni. Ahora Zárate, esta es buena, ¿eh? Le va a pegar Marangoni. Se anima Marangoni. Zárate, 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 Zárate. Y salva Gimnasia con la llegada de Romero y Skorner. Lo mejor que ha hecho Romero en el partido es esto. Apareció ahí y evitó. Cruzándose y trabándolo a Zárate que se convirtiera el primer gol del partido. Sigue Ileana. Lucha con Castromán. Gana nomás Ileana. Viene para Romero. El centro de Romero. El rebote. Otra vez Romero. Adentro para Ileana. Persigue Roy González. Sigue Ileana. Lo tocaron. Penal. Penal, penal, penal. Para Gimnasia. Roy González a Ileana. El que patea es San Esteban. El número dos de Gimnasia. Frente a Chilabert. La gran oportunidad para el Lobo. Ahí va San Esteban. El pie derecho. Gol. 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 Gol de Gimnasia. Gol del Lobo de penal. San Esteban a los 18. Gimnasia 1. Vélez 0. Leiva. La marca de Sanguinetti. Ataca Falcón. Lo derrima la Falcón. Se viene Leiva. Marca la rosa. Mete en duro. Tiro libre para Vélez. No se puede hacer el cambio todavía. Cordona y Leiva. ¡Epa! Sanguinetti. Y me parece que se va. Está amonestado. Se tiene que ir. Claro. Y la roja. Uno más uno. Dos. Se tiene que ir. Problemita para Timoteo. A los 25 minutos lo expulsaron a Sanguinetti. Al medio. Falcón. Leiva. Leiva cubierto. ¡Ay! Leiva llegó tarde. Al divino botón le pegó a Romero. Pero claro. Totalmente. Y lo echó. ¡Qué debut! ¡Va! ¡Qué debut el de Leiva, Marcelo! Se agarra en la cabeza en el banco de Vélez. Tiro libre para Vélez. En el área. Zárate y Cordone. Viene Falcón. Ahí va para Zárate. Le quedó muy bien. ¡Zárate! ¡Palo! Se perdió el empate. Vélez estremece. Gimnasia. Arde el área. Ahí está Hércoli con Saba. Se complica Hércoli. Obliga Saba. Sigue Hércoli. Marca Saba. Reclama también Falcón. Ingresaremos en el último minuto del partido. Se acalambró Saba. ¿Qué le pasa a Saba? No sé si es un calambre. Se toma la cara posterior. Queda asistencia rápida. Sí, sí. Me parece que es algo más grave. Ah, se quedó enganchada el botín. Estamos en los 50 minutos. Habrá de terminar el Liniers. Habrá de ganar Gimnasia. Mira su cronómetro Madorran. El Lobo grita victoria. Ganó Gimnasia. El Lobo le ganó a los pibes de Vélez que jugaron un partidazo. Sí, tenemos que mejorar. Pero vos viste hoy lo que... Todo lo que nos pasó. Tiene un montón de lesionado, echado. Cinco minutos de... De... Tiempo adicionado. Así que hay que luchar contra muchas otras cosas. Con más... Muchas más cosas por ahí que le toca pelear a Boca. Esperamos que mañana Boca pierda algún punto y nosotros podamos arrimar. A nosotros no nos cuesta mucho, pero vamos a darle pelea hasta el final. Es un partido muy difícil. Decían que era suplente, pero creo que tienen jugadores de primer nivel. Y bueno, fue un partido muy reñido. Por suerte ganamos. Y bueno, le podemos meter un poquito de presión a Boca. Bueno, aquí veamos si hay o no posición adelantada de Cordones. Cuando parte la pelota, la juega terminaba en gol. Allí va el seguimiento en el Televín. Va a salir el pase. Habilitado.